Duplay Promotion Solo unos jeans, unos tenis y al fin Igual que llegué te dejo Creo que el amor nos abandonó Y voy a buscarlo a cualquier precio Lejos de ti, bajo el cielo de abril Empezaré de nuevo Quiero sentir si aún puede hervir Mi sangre con otros besos Creo que es mejor armarse de valor Desplegar las velas e irme lejos Como una mariposa escapando sin mirar atrás Como una mariposa Volando hacia la libertad Como una mariposa Como una mariposa Escapando sin mirar atrás Como una mariposa Volando hacia la libertad Como una mariposa Y cerca del mar Con arcilla y coche Levantaré mi casa Solo unos jeans, unos tenis y al fin Saldré sin decirte nada Creo que es mejor Creo que es mejor armarse de valor Desplegar las velas Desplegar las velas e irme lejos Como una mariposa Como una mariposa Como una mariposa Escapando sin mirar atrás Como una mariposa Volando hacia la libertad Como una mariposa Que es mejor armarse ¡Vamos! 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 ¿Qué estás tomando, Valeria? ¡Vamos! Salucita Salucita a los de acá en frente Que están pisqueando también A los de ahí atrás ¡Vamos! Celos de tus ojos cuando miras a otra chica Tengo celos, celos Celos de tus manos cuando abrazas a otra chica Tengo celos, celos Cuando te miro a los ojos Cuando te siento a mi lado Cuando te veo marchar Yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar solo contigo Hoy quiero soñar que tú eres mío Hoy te daré todo mi amor En un abrazo Y tú prometerás que nunca más me harás sentir Nunca más, nunca más, nunca más, nunca Celos de tus manos cuando abrazas a otra chica Tengo celos, celos Celos de la noche que comparte tus secretos Tengo celos, celos Cuando te miro a los ojos Cuando te siento a mi lado Cuando te veo marchar Yo tengo celos, tengo celos Para todas las chicas celosas de esta noche con un chingo de cariño Y arriba la celosa, vale Yo casi ni hay Es que si no es celosa, no es mujer ¡Chaparrito! Hoy quiero bailar solo contigo Hoy quiero soñar que tú eres mío Hoy te daré todo mi amor en un abrazo Y tú prometerás que nunca más me harás sentir Nunca más, nunca más, nunca más, nunca Celos de tus ojos cuando miras a otra chica Tengo celos, celos Celos de la noche que comparte tus secretos Tengo celos, 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 celos Pido por tus besos Por tu ingrata sonrisa Por tus bellas caricias Eres tú mi alegría Pido que no me falles Que nunca te me vayas Y que nunca te olvides Que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te adela Los minutos y horas Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Pido por tu ausencia Que me hace extrañarte Que me hace soñarte Cuando más me haces falta Pido por la mañana Que a mi lado despiertes Enredado en la cama Ay como me haces falta Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela Dos minutos y horas Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Me muero por besarte Dormirme en tu boca Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Me muero por besarte Dormirme en tu boca Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Amarte a ti Es como adivinar Lo que dirás Otra historia inventarás Que pudo ser Porque habrás cambiado así No quiero ser Quien tenga que dudar de ti Dime por qué Me diste siempre solamente mentiras Dime por qué No dices nunca la verdad Dime por qué Me diste siempre solamente mentiras Dime por qué No dices nunca la verdad Me enamoré De tu sinceridad Pero sé bien Que ya no existe más Hazme sentir Que puedo creer en ti Si no es así Si no es así Ya no podré seguir Dime por qué Me diste siempre solamente mentiras Dime por qué Dime por qué No dices nunca la verdad Dime por qué Dime por qué Me diste siempre solamente mentiras Dime por qué Dime por qué No dices nunca la verdad Y así te quiero chiquitito Con mis sentimientos Tú estás jugando Así te quiero chiquitito Así no puedo seguir Dime por qué Dime por qué Me diste siempre solamente mentiras Dime por qué Dime por qué No dices nunca la verdad Dime por qué Me dices siempre solamente mentiras Dime por qué no dices nunca la verdad Ahí estuvo mentiras, muchísimas gracias